Se cortan los productores y tienen que subir su morral y su costal arriba para no estar bajando. Cosecha y ya lo va echando al costal. En las tardes, este es un pretexto para una reunión familiar. A este palillo se le quita y se queda puro grano. Estos trabajos se hacen en la casa. Hacen los hijos, la señora, el papá. Y normalmente cada persona corta 30, 40 kilos. Entonces les alcanza para estar en reunión 4 horas. Órale, 30 kilos. 30 kilos ahí platicando. Toda la familia. Toda la familia. Echan su café, se acuerda y es un punto de reunión. Es un pretexto también para estar reunidos. Y hay productores que te lo, bueno, el día siguiente te van a vender al centro de copa de la cooperativa, así en verde. Y un ejemplo, si una familia corta 30 kilos, el precio estuvo, el máximo ahorita estuvo a 15 pesos. Son 450 pesos diarios una persona. ¿Por una persona? Una persona. ¿Cuántas horas de trabajo? Este son 8 horas. ¿Hora de sí? Es rentable. ¿Verde? Verde. ¿Hora de está bien? Si lo seca va a salir 10 kilos de... de seca. Ocupas 3 kilos de verde para obtener el kilo de seca. Ajá. Entonces, la persona... ¿Vale que voy a borrar? La persona... La persona, este... ¿Se lo seca? Si lo secas, ganas un poquito más. Porque... la regla es 3 por 1. Pero en realidad, cuando ya está más duro en la cosecha, agarras 2,270. Por 1. Por 1. Entonces, vas ahorrando ahí 300 gramos por cada kilo de seca. Lo vendes un poquito mejor. Entonces, si sacas... Deberías sacar como 12 kilos. Y te compran de 40... 45... Entonces, sacas... ¿Kilo seco? Seco. Entonces, sacas como 550 pesos. Por... Por un día de trabajo. Por un día de trabajo. ¿Puedas? Bueno, bien. Eso es... Bueno, en la primera normal... Y el precio más bajo puede estar 30 pesos. Y 10 pesos la verde. Eh... Cortes 30 kilos. De todas las nubes son 300 pesos. El salario mínimo en México es de 67 pesos. Si vas a chapear... En la parcela, te pagan 100 pesos. Entonces, en la cosecha... Siempre sacas... Se va mejor. ¿Ya te lo tuviste? Sí. ¿Vas como morral? Sí. ¿Vas como morral? Sí. ¿Vas como morral? ¿Vas como morral? Y bueno, es la forma como cosecha. Con su morralito. Ah, ok. ¿Y cuantas veces tienen que bajar? Para tener los 30 kilos diarios. Este... Pues lo que cortamos... Bueno, ahorita... Como que no hay mucho. Cortamos nomás como... Sería como este... 15 kilos mínimo. O sea, como que no... Hay poquito a veces. Este... No, pues nosotros trabajamos de 8 a 5. Y este... Ya, este... ¿Por cuando hay producción? A la hora de salida, pues ya... Cortamos unos 15 o a veces 20 kilos. Depende de cómo hay. ¿Cuando hay buena producción? Este... 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 Este vinieron a cortar unos señores, pero como que no les gustó. Mejor se... Se retiraron, porque ellos... Querían por... Portaría, hacía que cortar mucho y... Hay que... Pero nosotros cortamos por día así... Este... Cortando de... Buscándole todo... Lo que... Lo poco que tiene, pero sí... Lo cortamos todo. Sí, este... Pues sí se junta poquito, pero pues... De que ahorita la cosecha no... No hay mucho, pero sí... Sí, este... De cada árbol tendrá como... 60 kilos. Mínimo. Pero este árbol... Como dice el compañero... Son 60 kilos porque la cosecha es baja. Ajá. Pero este árbol te puede dar hasta... ¿Cuál es el árbol? 120, 130. Sí, este... El... Este... El otro árbol de ahí... Corté 123 kilos. ¿Por qué? Ajá. Sí, mínimo de 123. Y este... Hubo como... 60 kilos... Los árboles... Chicos y grandes... Pues ahí... Porque bueno, es lo que... Es lo que te decía... Cuando hay buena producción... Normalmente cada persona corta 30 kilos. Ajá. Sí. Ahorita este... Ahorita como no hay un... Mucho pues sí... Corta uno poco, pero a veces sí corta... Corta uno de 30 kilos o 40 kilos. Sí. Por medio de 30. Pero ahorita como la baja cosecha... Pues está cortando la mitad... Igual que la producción. Pero de todas maneras... Para él es rentable. O sea... En lugar de ir a chapear... Que le paguen 100 pesos... Sí. Mejor le conviene cortar su cosecha. Pero es peligroso, ¿no? Sí, es peligroso. Sí, este... Allá arriba hay que amarrarse y cortar... Como un orangutano. Hay que jalar las ramas ahí... Para amarrarlos y... Cortar es peligroso. Pero sí, este... No queda de otra... De que hay este... Con que ayudarse... Tener que hacer la lucha. ¡Órale! Sí. ¿Y usted hace parte de la cooperativa? Sí. ¿Es socio? Sí. ¿De la... Macebal? Sí. Sí, de hecho ahí vendemos... La pimienta y el café. Pero pues de veras ahorita... Igual el café y la pimienta... No hay mucho... Pero lo poco que... Se pueda, este... Este... Trabajarlo... Pues hay que... Hay que hacer la lucha... Porque... Ahí... Él produce... También produce miel. Ah, muy bien. Todo el paquete. Sí. Miel no... Canela no... Ah, canela no... Pero no... Miel tiene... Miel... Sí. Ajá. Funciona pimienta, café y miel. El paquete de tu cepa. No, pero hay otros que tienen... Café, pimienta, miel y canela. ¡Órale! Sí. Pero pues... Como ellos viven un poquito más arriba... Eh... Ya no se da muy bien la... La canela... O... Y la pimienta son los límites también... De acá. Este... Este... Esta pimienta viene como quemadita... Eso implica que ya es más alto... Ya no... Ya no es muy... Muy adecuado. Ajá. Pero... Las pimientas... De zona... Más calurosa... Son verdes. Ajá. Puros verdes... Con estos. ¡Órale! Y el tamaño también... Es un poco pequeño... Las lezonas... Ajá. Es como esta, o sea, el de zona baja donde hace más calor, la semilla es más verde, verde, verde. Y donde ya empieza a mancharse, como en zonas altas, más fríos, como acá, ya se empieza a manchar, así como quemadito. El sabor, el olor no le cambia, pero hasta indica que son ya los límites que puede crecer. Más alto de aquí, más alto ya no se ve. Pero sí se da el café, ¿no? Ajá, y lo otro, este, es, es gradual. La cosecha de la zona más baja ya se acabó. Entonces, este, la cosecha de zona alta apenas están cortando ahorita. Órale. O sea, ellos están obteniendo recursos. Hay gente que sube a cortar, los que vienen más abajo, suben a cortar más arriba. Ah, ok. Y siguen teniendo empleo. También tienen sus viveros. ¿Dónde? Sus viveros también tienen de los árboles, ¿no? No. Pero plantean árboles, árboles. De hecho, pues aquí lo que, lo que, bueno, a veces cae la semilla, pues lo limpiamos y ahí, este, lo dejamos. La suerte que, a veces no da la planta, como ese es, es macho, creo. Ese no, no, no da la producción, pero sí, este. ¿Cuál, el rojo? Ajá, es el. Ah, órale. Sí, 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 es que algunas plantas que dejamos no, 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 o sea, no dan, pero sí, este, la mayoría aquí tenemos como 35 árboles, sí, sí dieron. Bueno, como cooperativa tenemos un vivero donde se produce la planta de pimienta. Es muy complicada, no se puede injertar porque el prendimiento es el 5%. Como es una, es un árbol muy seco, entonces no tiene muchos líquidos. Si tú cortas, este, este, la rama y vas a injertarlo, no pega porque se seca muy rápido. Órale. El 5% sí te prende, pero más, ¿no? Órale, tienes que cuidarlo. Mucha gente lo que está haciendo ahorita es, este, una forma de injertación, es parecida a una técnica que se llama puracodo. La gente, la macetita de la planta, lo sube, le pone una tarima acá, y lo que hace es, lo junta con la rama, y ya en el momento, y le pela un poquito para que pegue, y en el momento que ya pega, ya, ya amarra, entonces ya lo pudo a esta punta y ya queda injertado. Órale. Pero es más trabajoso porque tienes que estar subiendo los pilones al árbol. Órale. Sí. Y, pero ya mucha gente está haciendo de esa forma. Y así garantizas que la mata que seleccionaste, sí te va a dar frutos. Órale. Otra de las cosas, aquí en México, usamos la hoja este, la ocupamos para los caldos. ¿Qué estás haciendo ahí, de ahí, de ahí, de aquí, de esto, de ahí, de ahí, de aquí, 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 de aquí. Eh, quítate. Quítate. Eh, y el injerto que le estoy comentando, el, bueno, esto lo están haciendo más abajo, pero el muchacho, bueno, y también la planta es muy cara. Ahí te sale una planta en 70 pesos. Una planta que no está injertada te cuesta 12 pesos. Una planta que ya está injertada te cuesta 70 pesos. Y tienes que ir a comprar lejos de acá, porque aquí no hay. Él ya compró algunas matas. Ajá. Ya lo tiene sembrado y ahorita vamos a ver. Órale. Pero es más recomendable porque pequeño ya está produciendo. Órale. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.